9 horas con 37 minutos de la mañana y atención, atención a todos los fieles, a todos los que somos católicos, ¿verdad? Porque este domingo, los fieles católicos vamos a celebrar el Domingo de Ramos, donde se conmemora pues la renovación de la entrada de Jesucristo a Jerusalén en medio de una gran multitud que lo aclamaba y como el Mesías y también que lo recibió con hojas de palma. Así es, Marcelito, en esta fecha los creyentes participan en procesiones. Entonces entonan cánticos en las iglesias y se proclama a Jesús como Rey de los cielos y de la tierra. Y se bendicen justamente los famosos Ramos como símbolo de la antesala de la Semana Santa. Veamos de qué manera deben vivir los fieles católicos este día. En el marco de la Semana Mayor, los ecuatorianos nos preparamos para el sexto domingo de cuaresma. En esta celebración religiosa, la mayoría de las confesiones del cristianismo conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén. La Semana Santa inicia con la celebración del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es, recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que fue aclamado por las personas de dicho pueblo, porque reconocían a Jesús como aquel que los había venido a liberar. En las iglesias litúrgicas, el Domingo de Ramos se celebra con la bendición y distribución de ramas, que representan el símbolo de la renovación de la fe en Dios, así como de la vida y resurrección de Cristo. La iglesia hace un llamado para que no se use la palma de cera en la celebración. La invitación a todo el pueblo de Dios es no solamente a llevar ramas, también se puede llevar plantas ornamentales para poder ser bendecidas en esta Eucaristía del Domingo de Ramos. Se les invita y se les motiva, no a dañar la naturaleza, a cortar la palma que por lo general se utiliza para este día, sino más bien que puedan llevar unas plantas ornamentales, que las puedan después sembrar, esto por el cuidado de la casa común que llama el Papa Francisco. Una vez bendecidos los ramos, las personas lo colocan en la puerta de la casa y esto aleja los peligros, protegen a los miembros de su familia y fomentan la paz en el hogar. Motivo a todos ustedes para que el Espíritu Santo les ilumine la mente, les abra el corazón para prepararnos para este gran acontecimiento de la Semana Mayor, de la Semana Santa, que pueda el Señor resucitar en nuestra vida, que podamos aprovechar estos días santos para orar junto al Señor, que podamos preparar el corazón para ese encuentro con nuestro Dios en este triduo pascual y que no solamente nos quedemos en la muerte del Señor, sino que podamos resucitar con el Señor. Así el Domingo de Ramos se lo considera la puerta de entrada, en la que los cristianos se preparan para el inicio de la Semana Santa y por lo tanto para dirigirse a la Pascua.